¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. Vamos a hablar de nuevo, porque ya hemos hablado anteriormente de este jugador, del japonés Takefusa Kubo, que recientemente fichó por el Real Madrid, nos deslumbró en la Copa América, disputada en Brasil entre junio y julio, y que, por cierto, ganó Brasil. Y a su llegada a Madrid, el japonés está demostrando lo buenísimo que es. 19 años y es un crack de altos vuelos. Lo dije en su día, lo mantengo ahora. A mí, en estos primeros compases de pretemporada con el Real Madrid, cinco partidos ya que suma el Real Madrid y Takefusa Kubo, que es de lo más potable, de lo que más se podría destacar de este conjunto que dirige Zidane. Muchas dudas en el madridismo, pero Kubo no es una de ellas. Obviamente, yo ya os decía, os acordáis, cómo es posible que este jugador tan crack y que apunta tan alto, su destino vaya a ser el Real Madrid B, de la segunda división española B, de la segunda B. Es decir, primera, segunda A y segunda B, como si fuera la tercera división del fútbol nacional, para aquellos que quizás no conozcáis la estructura del fútbol español. Bueno, pues lo dije y lo mantengo. Que Kubo jugase o fuera a jugar o todavía pueda jugar con el Real Madrid B es una aberración. Me dicen que es lo que posiblemente vaya a suceder. Yo no lo entiendo. El problema, que no debería serlo, es que el Real Madrid ya cuenta con tres pasaportes extracomunitarios, Valverde, Militao y Vinicius. Quitadme a cualquiera de los tres y ponedme ataque, como le gusta a él que le llamen. Kubo es un jugador llamado a ser uno de los grandes, a marcar las diferencias, a ser un icono. Quizás luego no lo es, pero cuando él juega, cuando él está en el terreno de juego, lo estamos viendo en el Real Madrid, pasan cosas diferentes, por intensidad, por verticalidad, una zurda de oro. Os recuerdo lo que os dije, creo que fue en el último vídeo que hablé sobre el japonés. Os dije, desde el Barcelona se habla, y eso es importante, que desde Leo Messi no sale ni un solo jugador o no ha habido otro jugador como Kubo. Es decir, estaría Messi y después de Messi, agua plana y sale de ella Kubo. Fijaros lo importante que es este dato. Si desde el propio Club Azubrara, donde se formó en la Masía Kubo, ya dicen esto del jugador, pues hombre, habrá que tenerlo en cuenta al margen de lo que estamos viendo. Curiosamente, en el diario Marca hay una encuesta que la gente está respondiendo, los aficionados en general, entiendo que mayoritariamente sean del Real Madrid. Son 143.000 votos, una barbaridad de votos, 143.000 votos. La pregunta es, ¿dónde debe jugar Kubo la próxima temporada? Es decir, esta que está a punto de comenzar en el Real Madrid, primer equipo, en el Real Madrid B o Castilla, segundo equipo. Recordemos, segunda división B, lo que sería una tercera división. Y cedido en un equipo de primera división española o quizás alemana o francesa, aunque entiendo que se refiere más a la primera división española, donde ya hay varios clubes interesados. ¿Cómo no? Bueno, curiosamente, la encuesta, de momento, la dominó la opción del Real Madrid con un 52%. Yo, obviamente, lo dije antes de que estuviese jugando, ahora que la he visto jugar ya en el Real Madrid, también votaría esta opción, la del primer equipo del Real Madrid. La segunda opción es cedido en un equipo de primera y la tercera, el segundo equipo del Real Madrid, con un 9%. Así que, más del 50% de la afición al fútbol o al Real Madrid cree que Kubo tiene la calidad y el talento suficientes como para estar ya sumando al nuevo proyecto de Ciudad. Para acabar, os digo una cosa, un dato que creo que es revelador. ¿Cómo es posible que Mbappé ya pudiera ser a los 19 años decisivo? Que Vinicius, el año pasado, tuviese sus oportunidades en el propio Real Madrid y que ahora se dude de un jugador que está llamado para hacer cosas muy grandes. ¿Por qué unos sí y otros no? No tiene sentido. Este cubo, yo no digo que tenga que ser titular todos los partidos, pero quizás sí. Pero jugar en el Real Madrid puede hacerlo y sin muchos problemas. Y más en este Real Madrid que está en construcción y que genera muchas dudas. Es más, y ahora sí para acabar, si me ponéis a Vinicius y a Kubo, ¿a qué sabéis que elijo? A este, a japonés. Compañeros, compañeras, espero vuestras votaciones aquí también. ¿Dónde debería jugar Kubo? ¿A quién preferís? ¿A Kubo o Vinicius? Venga, aquí en los comentarios. Gracias, hasta luego, chao.